Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que el próximo Ratchet & Clank, aparte de ya parecer que es un juegazo, porque realmente por todo lo que se ha mostrado y demás, parece ser que va a ser un juego que va a estar muy a la altura, parece ser que encima el precio deja en ridículo a muchos de los juegos que como digo, pues están saliendo a un precio muy alto, ¿no? Ya sabes que el juego saldrá el 20 de abril y saldrá a un precio de 34,99€, lo cual es una auténtica pasada, ¿no? Viendo que hay juegos que cuestan 70€ o 60€ y que tienen mucha menor calidad. Sinceramente, como digo, pues es un poco una lección, ¿no? A las demás desarrolladoras y demás, que sí, que está bien, que algunos juegos puede que cuesten una alvaridad de dinero hacerlos y demás, y que tienen que recuperar pasta y todo esto, pero lo que sí que es cierto es que hay juegos que a lo mejor que tienen un poco menos de calidad y deberían costar un poco menos, o que les faltan modos de juego y deberían costar un poco menos y demás, y la verdad es que este Ratchet & Clank no parece que vaya a flojear, como digo, en su modo campaña y realmente este precio pues sorprende bastante, ¿no? Es bastante ridículo, ¿no? El que salga a este precio porque seguramente por 60€ también lo compraría muchísima gente, así que bueno, como digo, pues Insomniac Games se han sacado un poco bastante lo que es el rabito, la verdad, sinceramente, y lo han puesto sobre la mesa. Así que, nada, muy buen precio el que vamos a disfrutar los jugadores y supongo que esto va a impulsar muchísimo, muchísimo las ventas. Ya sabes que los precios de hoy en día de los juegos pues son muy altos y yo creo que la estrategia va a ser intentar recuperar el dinero que a lo mejor pierdan de este precio bajo con la película, ¿no? Que van a sacar más adelante. Así que nada, la verdad, muy buena noticia para todos los usuarios y nada, un juego que seguramente caiga de salida en muchos hogares. Así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.